Continuamos con más en la revista para hablar de la existencia de niños en el interior de Palma Sola. Esto luego de que una niña de 8 años fuera abusada sexualmente por su madre y su padrastro dentro del penal. Nos acompaña para hablar del tema Jorge Paz y Abeta, que es defensor del pueblo acá en Santa Cruz. Y Marínez Galvis, que es presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos también en Santa Cruz. Ambos, muy buenos días, bienvenidos a la revista. Mira, ayer estuvieron participando en una reunión con autoridades de la gobernación, de la cárcel, también de la defensoría. ¿Se va a cumplir la ley? ¿No habrá más niños dentro del penal? Sí, ayer estuvimos en una reunión con todas las instituciones, las autoridades que tienen que ver con esta problemática que se denomina la mesa de la niñez. Ahí están los jueces de la niñez y la adolescencia, está el régimen penitenciario, Defensoría de la Niñez, el CDPOR de la Gobernación, nosotros como Defensoría del Pueblo, la policía que realiza el control internamente y otras instituciones. Fue una reunión, a mí me parece muy importante porque se tomaron decisiones respecto a esta problemática de los niños en Palma Sola. ¿Qué decisión se tomó? Una resolución presentada por la señora jueza, a quienes corresponde esta atribución, a través de la cual se decide el retiro de los niños del penal. ¿Todos los niños? No, los niños menores de 6 años van a permanecer con sus mamás en el pabellón de mujeres. Eso permite la ley, hasta 6 años. Pero ¿cómo se restringe el acceso de los niños al resto de la cárcel? Va a haber un control más estricto, eso se ha acordado. Los niños que accedan de visita con sus mamás, porque no van a perder el contacto con la familia, pero sí va a ser bajo el régimen de visita, es un espacio aparte que se va a crear, van a tener que entrar con su carnet de identidad, los niños. Entonces va a haber un control más estricto. A partir de ahora se entiende que todo cambia, se va a activar los controles y se va a precautelar hasta lo más mínimo la seguridad de los niños. ¿Y se manejaron ayer en esta reunión cifras oficiales? Es decir, ¿cuántos niños menores de 6 años están viviendo en Palma Sola? ¿Cuántos mayores? ¿Cómo acceden? ¿Cada cuánto? Se va a hacer un censo. Ahí no se ponen de acuerdo en las cifras. Uno dicen 30, otro dicen 40, 70 y hasta más, digamos. Entonces, fruto del censo que se va a hacer, ahí van a haber ya cifras reales. Usted ha estado varias veces dentro de la cárcel, señora Marínez. ¿Cuál es el ambiente, la situación de los niños ahí? Bueno, nosotros como Asamblea Permanente de Derecho Humano, que estamos casi, es decir, al contacto de madres y padres de niños, está preocupante la situación, ¿no? De que hay madres que envían a sus niños prácticamente al colegio, de ahí del centro. A veces están temerosas si llegan o no llegan. Y eso es lo que nos inquieta, ¿no? Lo otro es de que siempre va a haber este problema si no tomamos medidas ya. Porque yo decía ayer con la prensa que no solamente veamos el asunto de los niños, también vayamos, jueces que están también ahí, que los jueces clasifiquen los delitos de los internos. Porque ahí está el meollo del problema de la pugna de poder y del problema de las visitas y problema de los niños. Si no hay clasificación de los delitos, va a haber siempre este problema. Cuando se vaya protegiendo, como dice aquí el doctor Jorge, cuando se vaya poniendo área de protección, área de cuidado, siempre vamos a tener ese problema si no clasificamos los delitos. ¿Qué va a pasar, defensor, con los niños mayores de seis años que no tengan tal vez familia ampliada en las afueras de Palma Sola? ¿Dónde se los llevará? A ver, la preferencia la tiene la familia ampliada, ¿no? Ya, estamos hablando de abuelos, tíos y demás. Sí, que demuestren ciertas condiciones para poder asumir las responsabilidades de tenerlos. En segundo lugar, entre el Estado, a través de las instancias que correspondan. El CEPOS, a través de... estuvo el doctor Soleto de la Gobernación, y estuvo la Defensoría de las Niñez desde el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, se ha acordado ver unos espacios que ellos tienen... Supuestamente hay hogares, exclusivos para los hijos del hombre. Sí, y vamos a ir el próximo miércoles, vamos a ir en una comisión para poder verificar las condiciones y hacer de que este proceso del retiro de los niños sea transparente y se generen las condiciones para que los niños puedan vivir en buenas condiciones fuera del penal. ¿Se va a socializar esto, señora Marinés, entre las madres especialmente del penal de Palma Sola? Bueno, me imagino que va a ser un poco complicado, un poco doloroso alejarse de sus hijos, pero en teoría es por su propio bien. El consenso vale mucho de padres, porque no es nomás sacar a los niños sin consultar dónde lo llevan. Y si le dicen, lo estamos llevando a un albergue, vamos a ver si hay espacio. Y también nosotros pedimos que haya un lugar, un ambiente sano, con todo el ambiente que se necesita, de profesionales y también de educadores, porque esos niños no van a ir al intemperie. Eso tenemos muchos años ya planificando aquí con el Defensor del Pueblo y todo, porque cuánto no deciríamos que se pongan de acuerdo Gobernación y Alcaldía y entonces ya todo saldría bien afuera. Y adentro tienen que ser las autoridades, jueces, gobernadores, reyes, penitenciarios, que de una vez también acomoden el Estado de los internos y que no haya más enfrentamientos. Bien, muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Nos mantendremos atentos a las acciones que se tomen en torno a este tema. Continuamos con más.